Gracias Pau por la primera parte, creo que todos aprendimos un montón y si es que algo se nos estaba olvidando pues lo reforzamos y eso es lo lindo de trabajar en familia, de ser un equipo. Entonces vamos con la segunda parte que es la parte de la retención. Esta parte realmente es súper importante, la primera es muy importante también, cada parte tiene su importancia o su rol, pero esta parte es muy importante porque todo el tiempo que dedicamos para invitar a una persona en este momento de la retención es realmente donde uno le da valor a todo ese esfuerzo, porque realmente hay personas que invitan gente, nos toma tiempo, nos toma esfuerzo, nos toma un montón de herramientas quizás hablarle a alguien, invitarle a alguien y luego la dejamos votando a esa persona y eso no es ser un líder responsable. Si nosotros queremos que este negocio realmente funcione, si nosotros queremos que este negocio realmente nos dé un fruto, tenemos que aprender a equilibrar todas estas habilidades y todas estas herramientas y no olvidarnos o restar la importancia a ninguna de ellas. Entonces vamos a aprender ahorita qué es el seguimiento, por qué es importante y sobre todo cómo lo hago. Bueno, ya aprendimos la parte de reclutar, ahora vamos a aprender la parte de retener. Cuando nosotros tenemos las personas que están dentro de este balde, dentro de nuestro negocio, cada gotita que entra, digamos de la llave abierta, es como una persona que va entrando, ¿listo? Cada vez que nosotros tenemos más personas en el balde, lógicamente tu comisión, tu paga, tu cheque es más grande. Entonces lo ideal es mientras más gente está dentro del balde, mejor comisión vas a tener tú. Entonces esto se divide en tres partes. La primera parte ustedes ven y uno, esto quiere decir inactivos de un mes. Personas que no hicieron pedido, perdón, que hicieron su último pedido en abril. Esos son los inactivos de un mes. Los inactivos de dos meses, la siguiente parte, son personas que su último pedido fue en marzo. Y tenemos los inactivos de tres meses, que quiere decir que su último pedido fue en febrero, ¿listo? Todas estas personas de los últimos tres meses que hayan hecho su compra o su pedido, sea cual fuere su puntaje, están dentro del balde. Pero como veíamos hace un momento con Pau, tenemos esta parte del huequito por donde se riega el agua, que es como un charco, ¿no? Se va por ahí regando el agua y tenemos la opción también de reactivar a esas personas. ¿Qué es reactivar? Literalmente que las personas que se salieron o que se regaron del baldecito pueden volver a entrar en el balde, pueden volver a estar adentro. Y esa tercera parte la vamos a dejar para nuestro taller del próximo miércoles. Entonces, el enfoque de hoy, reclutamiento y retención. Vamos con la siguiente. En esta parte ustedes ven un gráfico, ¿no es cierto? Estos gráficos de pastel que son bastante famosos y yo les quiero invitar a aprender cómo leer este gráfico. En Oriflame, realmente yo, no sé si por ser mujer o qué, pero no soy mucho de números. No es que me encanten los números como a los hombres, como que se les da más fácil. Pero cuando yo aprendí en Oriflame que mi negocio o que mi empresa depende de los números, le puse muchísima atención y decidí aprender cómo funcionaba. Y como todo, ¿no? Cuando uno no sabe parece difícil hasta que lo aprendes y dices, no, si ha estado fácil. Entonces, aquí ustedes ven cuatro colores dentro de ese pastel. Dentro del color azul vemos los inactivos de un mes. Este es un ejemplo, ¿sí? Vemos los inactivos de un mes, que en este caso del ejemplo son 97 personas. Ustedes lo pueden ver ahí a un ladito en la leyenda. Esas 97 personas son personas que hicieron su último pedido en el mes de abril. ¿Se acuerdan? Los inactivos de un mes. Los inactivos de dos meses están pintados de color naranja. En este ejemplo son 32 personas que están en ese grupo. En el inactivos 3 están 16 personas. Y en durmientes, que son personas que cuatro meses o más no han hecho pedidos, el agüita que se va regando del balde, están 10 personas. Pero para esto la empresa nos da como una fórmula mágica que yo quiero contarles en esta noche porque en base a estos números tú puedes planificar, tú puedes trabajar con una meta clara. Y además puedes medir un resultado porque es chévere decir, sí, voy a crecer, sí, voy a invitar, pero no te pones un número. Sí, que mi gente siga haciendo sus pedidos. Sí, pero ¿cuántas personas? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si estoy bien? ¿Si alcancé una meta o no la alcancé? Es por medio de esta estrategia de medición y de porcentajes. Esto es facilito porque la empresa nos dice por porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que del inactivos 1, dale va, eso, de inactivos 1, que tengo 90, perdón, he puesto como el ejemplo 92 personas, eran 97, me falló ahí el cálculo, el dedo, perdón. Pero bueno, supongamos que son 92 personas, saco el 60% de inactivos 1 debería volver a ser pedido en el mes de mayo. El 60%, sabemos que por alguna u otra razón no todas las personas van a volver a hacer sus pedidos a mes consecutivo. Quizás no alcancé a pagar, quizás no es que este mes como todavía tengo los productos de este mes, realmente no deseo comprar. Y estas personas manejamos que el primer grupo de inactivos 1, por lo menos el 60% deberían hacer nuevamente pedido en este mes. Si hacen los 100 puntos sería lo ideal. Sabemos que en Oriflame no tenemos los mínimos de pedido, entonces si las personas hacen menos, simplemente se compensa. O sea, no voy a hacer 55 personas, yo le pongo 55.2 porque es el cálculo que me da, pero nosotros sabemos que no pueden ser 55 personas y una cabeza, ¿no es cierto? O una mano. Entonces le redondeamos a 56 personas, siempre redondearle al número superior. Y eso si nosotros nos manejamos en esta línea, el primer día del mes vamos a saber qué camino debemos seguir. Sé que de esta lista necesito 56 pedidos de los 92 personas, entonces me voy a enfocar en mandarles la información correcta, mandarles a tiempo, mantener el contacto con las personas, ayudar a la gente que necesita ayuda. Y de esa manera vas a cumplir las metas y los objetivos del mes. Entonces, vamos a ver cuál es el ejercicio o el porcentaje de inactivos 2. En este caso la empresa nos recomienda que de inactivos de 2 meses, por lo menos pasen pedido el 40% de esos socios. En este ejemplo son 12.8, le redondeamos a 13. Sé que de esa lista de 32 personas, por lo menos 13 deberían volver a hacer su pedido para yo saber que mi negocio está yendo en la manera correcta, que estoy encaminada. ¿Listo? De inactivos 3. De inactivos 3 la empresa nos dice que lo ideal es que pase pedido nuevamente 20% de esas personas. Es decir, si tenía 16, el 20% son 3.2, le redondeamos a 4. De 16 personas de esa lista, tengo que enfocarme en que 4 por lo menos hagan su pedido. Y por último, la lista de durmientes. ¿Qué nos dice? Oriflame nos recomienda que sea el 10% de actividad en ese grupo. Que en este caso, suponiendo que son 10 personas, el 10% nos dice que una de esas 10 tiene que hacer su pedido. Esto nos ayuda para que nosotros realmente podamos tener el control de alguna manera del resultado. O te puedes anticipar, puedes tener esta proyección de meta, porque si sumamos todas estas personas que deberían hacer pedido, me sale 71 personas. Que lo ideal que hagan 100 puntos, tengo 7100 puntos. Entonces, de esa manera, independientemente del nivel que tú estés, del número de personas que tú tengas en tu grupo, independientemente de eso, ¿sí? De cuántos puntos hayas tenido el mes anterior, esto se maneja igualito para todos. La regla es la misma. 60, 40, 20 y 10% dependiendo cada segmento. Cuando aprendemos a manejar esto, créanme que todo se vuelve más sencillo. Porque uno es como que ya no está caminando en la carretera llena de neblina, que no sé ni para dónde voy, sino que sé y tengo la ruta clara. Sé lo que tengo que hacer, sé cuál es la meta del mes. Y uno puede enfocar los esfuerzos en eso, en eso, en la parte de seguimiento. Vamos. Y como nos decía Pau al comienzo, esto es como cuidar la plantita. Literalmente, es como cuidar la plantita. Normalmente nosotros inscribimos a una persona y esa persona necesita de nuestro cuidado durante algunos meses. Necesita que le echemos agüita, que le pongamos abono, que estemos ahí removiendo la tierra. Eso es lo que pasa en la vida real. La persona necesita que estemos en contacto, que le estemos enseñando, que le demos la información correcta para que esa plantita pueda comenzar a crecer. ¿Qué pasa si no le damos el apoyo o no le damos la información? La plantita es como que no recibiera agua y se muere. No está teniendo nutrientes y la plantita se muere. Si tú quieres que tu negocio funcione, cada una de tus plantitas que has sembrado, es tu responsabilidad cuidarlas. Es tu responsabilidad echarles de esa agüita. Vamos. ¿Cómo lo hago? Aquí vamos a ver unos tips súper puntuales de cómo es que uno puede hacer esto ya en la práctica. El primer consejo es que muestres un interés genuino. Muestres un interés genuino, como nos decía Pau hace un momento, en la técnica dama, ¿no? Tú aprendes a escuchar a la persona y aprendes a, de alguna manera, conectarte con la persona y saber qué le pasa, qué problema tiene, qué necesita, cómo está su familia. Y eso es un interés genuino. Eso genera muchísima confianza entre el socio nuevo y tú. Sea que conozcas a la persona que sea tu amiga del colegio, quizás, o sea una persona que tú no conoces, igual fortalece la confianza. Acuérdate que tú representas a la empresa. Tú eres un digno representante de Oriflame. Y eso debemos tatuarnos en la frente, en la camiseta, realmente ponernos, ponernos en los zapatos de la empresa, porque tú no eres un independiente de Oriflame. O sea, legalmente sí, pero tú representas a la empresa. Y cuando haces eso, te empoderas muchísimo en la forma en la que tú hablas con la gente. La número dos. ¿Cómo lo hago? Tienes la mejor oportunidad en tus manos. Esto es algo que también tienes que tatuártelo en algún lugar. Tienes la mejor oportunidad en tus manos y de ti depende que muchas personas cambien su vida o su estilo de vida. Cuando presentamos la oportunidad de Oriflame, hemos visto a nuestro alrededor testimonios, historias de éxito, personas que conocemos que dicen a mí Oriflame cambió la vida, como es mi casa. Pero si tú todavía estás muy nuevito, convéncete de que esta es una oportunidad que cambia vidas. Y si la persona definitivamente no quiere mucho vincularse o comprometerse, pues tú sigues con las personas que sí te demuestran un interés real. Entonces, no te desanimes si alguien en el camino te dice, no, ¿sabes qué? Dejemos ahí las cosas, yo invité a mi prima, pero como me dijo que no, entonces ya no quiero. Tú tienes la mejor oportunidad en tus manos y de la otra persona depende el tomarla o el dejarla. Pero de eso no va a depender tu realidad, tu estado de ánimo. Uno aquí no puede ser una montaña rusa de, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No, sino que realmente es una decisión. Es una decisión que uno toma el hacer que esto funcione. No me voy a dejar bajonear por nada, no me voy a dejar bajonear por nada. Eso lo firmas, ¿ya? El punto tres. Siempre presentate, perdón, siempre presenta solución ante cualquier problema. Esto pasa muy frecuentemente que las personas te van a llamar porque tú les invitaste. Te van a llamar y te van a decir, tengo un problema, mi pedido no ha llegado. Tengo un problema, no sé cómo cargar pedido. Tengo un problema, no puedo entrar a mi página. Tengo un problema, no sé para qué sirve un producto. No sé, hay muchísimos problemas o muchísimas circunstancias que se nos presentan, pero tú siempre debes brindar una solución. Y esto es algo que uno va como puliéndose, ¿ya? Porque cuando alguien le llama a uno y le dice, ay, tengo un problema, uno tiene dos opciones. Decir, ay, otra vez me está llamando, qué molestia. O decir, no, es parte de mi equipo, yo te quiero ayudar a crecer y por eso te voy a buscar la solución. No te llega tu pedido, tranquilo, yo te ayudo a rastrear dónde está. Tranquilo, espérate, dame unos minutos, te reviso en dónde está tu pedido, déjame hablar con la empresa. Y siempre vamos a brindar una solución. Eso marca una diferencia grandísima porque te genera más confianza con tu gente. Cuando tú siempre les ayudas a solucionar sus problemas. Vamos con la cuatro. Eres optimista, confiable, servicial y proactivo. Esto me encantó presentarles en esta noche porque tú eres la razón para que una persona esté o sea parte de tu equipo. Entonces, si uno mismo le dice, sí, anda, prospecto, invita gente, y a uno lo encuentran así, cabizbajo, llorando, triste, ¿de qué estamos hablando? Como que no es congruente. Tú debes mostrarte o debes ser realmente optimista. Si no eres una persona optimista, trabaja en eso dentro de ti. Trabaja, léete un libro, mira videos de motivación. Hay muchísimas herramientas, pero transfórmate en una mejor versión de ti si algo de esto no lo tienes. Sé confiable. Que la gente diga, yo sé que le puedo llamar a la Majo porque ella siempre me ayuda. Yo sé que a la Majo le puedo contar esto, que no pude pagar mi factura porque ella me va a ayudar. Sé servicial. Nunca te pesa el mandar un catálogo, no te pesa hacer una llamada, no te pesa ayudar a alguien, ir a una reunión de oportunidad o conectarnos en una reunión, en una sala, y ser proactivo. Eso de punto es importantísimo porque tú puedes estar esperando que tu líder o que la persona que te invitó te diga, harás esto. ¿Qué te parece? Tienes que llamar a 15 personas, pero haráslo. Pero ya si lo aprendí, tengo que hacerlo y tengo que empezar a hacerlo solo. Si algo de esto no lo tienes, anótalo y ponlo como meta de trabajo. Es algo que tengo que mejorar, es algo que tengo que pulir, que no me moleste cuando alguien me llame o no estar esperando que me digan qué hacer, simplemente proponer ideas y eso es ser proactivo. Y eso mejora y perfecciona de alguna manera tu liderazgo. Vamos con la 5. Eres 100% responsable de guiar a tus invitados, socios y equipos. Este punto realmente lo puse así todo en rojo para marcar la importancia que tiene, para marcar la importancia que tiene. No es responsabilidad de tu líder que tu equipo no haga pedidos. No es responsabilidad de tu líder que tus socios no aprendan a invitar. Aquí es responsabilidad de cada uno y esta es una frase muy, muy chévere que yo escuché casi cuando estaba yo comenzando que me gusta mucho compartir que dice El modelo de negocio de Oriflame no quiere decir que somos poquitas personas haciendo muchísimo trabajo. Al contrario, somos muchísimas personas donde cada cual activa ese clic chiquito y hace que todo funcione. Somos muchísimas personas donde cada cual con hacer sus 100 puntos o con hacer su pedido o con hacer su seguimiento hace que todo el equipo funcione de mejor manera. Y esa es la idea. Tú perteneces a un equipo, pero a la vez tu gente pertenece a tu equipo. Entonces, entender que esto funciona de manera general como ese efecto mariposa, ¿no? Donde uno hace o deja de hacer realmente es una afectación o una ventaja o un beneficio para todos. Pero esa responsabilidad personal es importante saberla que tu meta, tu resultado, depende de ti. Si no tienes alguna herramienta, pídela. Si no sabes cómo hacer algo, pregunta. Obviamente estamos para servirles a todos, pero ya en la práctica de poder ayudar a la gente es el tema de ponerse la camiseta y decir, este negocio es mío. Gracias a Dios, aquí en Oriflame no tenemos jefe que nos vote por más cuarentena, por más pandemia. Aquí nadie nos va a despedir del trabajo, pero más aún nosotros debemos ser responsables de nuestros negocios. Vamos. Esta parte de identificar las herramientas de la empresa es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo soy cabeza de un equipo, tengo que saber qué información comparto o qué información tengo que dar a mis socios. ¿Qué pasa si yo no le paro bola a esto, no le presto atención y a una persona nueva le digo que se puede llevar el reloj cuando lo que le corresponde es programa de bienvenida? La persona, primero que nada, me va a creer porque obviamente yo soy la que le invité, genera confianza, te cree lo que le dices y total le llega el pedido y no le llega el reloj, le llegan los perfumes y la persona dice, oye, tú me mentiste, yo hice mi pedido porque quería ganarme el reloj, pero mira lo que me llegó y te metes en un problemón solo por no haber compartido la información de la manera adecuada. Entonces, manejar los programas que tiene Oriflame es súper importante para poder contactar a la gente y que la gente siga fortaleciendo ese vínculo de confianza porque lo que tú dices es verdad, porque lo que tú dices se cumple. En el caso de lo que vemos arriba de la carterita, los perfumes y los audífonos, es la colección Briga, ¿no? Que es la nueva que tenemos ahorita. Entonces, en este caso, si yo le digo a la persona nueva, si tú invitas a tres socios te vas a ganar esto, pero no le digo que los socios nuevos tienen que hacer 75 puntos y total, le llega su pedido que deberían llegarle sus premios y no le llega nada. ¿Cómo crees que esa persona se va a sentir? Se va a sentir engañado, se va a sentir frustrado, va a decir, oye, pero yo sí invité a tres y tú me dijiste que yo me ganaba. hay pequeños detalles que me olvidé de decirte que era 75 puntos, pero ya la perdiste a la persona porque no fortaleciste esa confianza. Esto es súper, súper, súper importante, manejar, dominar, si algún programa no entiendes, pregúntalo. Si no sabes qué ofrecerle a la persona, para eso estamos nosotros, para eso estamos, para poder guiar a cada uno de ustedes a dar la información correcta y por eso es importantísimo que se conecten a todas las reuniones, más aún a las de inicio de mes donde damos esta información de las herramientas. ¿Ya? Vamos. Para los inactivos de un mes, ¿qué tengo para los inactivos de un mes? Sé que tengo que contactarlos, sé que de esas personas necesito 53 socios en el ejemplo que vimos al principio, pero ¿qué le voy a decir? ¿Qué beneficio tiene? Oriflame siempre tiene beneficios para todos y ese beneficio es lo que motiva a la persona a hacer un pedido. En el caso de un inactivo de un mes, puede ser que tenga su beneficio de programa de bienvenida. Puede ser que lo tenga. ¿Cómo lo sé? Necesito aprender a leer mi listado, a leer mi equipo y saber qué persona tiene qué beneficio. Así yo contacto y doy la información certera, sin temor a equivocarme. Puede ser que el inactivo de un mes ya terminó el programa de bienvenida y tiene esta carterita. Tiene esta carterita de premio. Entonces, yo le llamo y le cuento eso. O tiene algún tipo de promoción, de canasta, de paquete promocional, de paquete de productos, no sé. Yo como digo, si la empresa nos da alguna cosa, chévere, pero si no nos da, nos la inventamos. Este, por ejemplo, que puse en la presentación es un ejemplo de un paquete básico que lo sacamos para poder comunicar a las personas que compren sus productos de aseo y de cuidado personal o familiar por solo 32 dólares. Entonces, la idea es presentar un beneficio y la persona de esa manera va a sentirse de que tiene que devolvértelo porque tú le estás dando algo bueno y la persona te lo devuelve. ¿Sí? Eso es algo que pasa en nuestra cabecita cuando recibimos un favor o una buena noticia de alguien. ¿Ya? Entonces, esa es la mejor manera para contactar a los socios. Realmente quería hacerlo esto súper práctico. Entonces, hice yo una llamada a una persona que es inactiva de un mes y lógicamente la llamada duró como 12 minutos o 15 minutos, pero yo le puse aquí solamente una partecita clave para darles a ustedes esos tips o esos consejos de cómo contactar a un inactivo de un mes. que es importante así muy, muy, muy breve. María José de Oriflame. Ah, sí, dígame, mi señor, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted cómo ha pasado? Bien, también, gracias, todo bien ahí. qué bueno, qué bueno. Mi querida Mónica, le llamaba yo como siempre para dar buenas noticias. Le comento, de parte de Oriflame me han pedido que me contacte con usted para comunicarle que no importa que el mes anterior haya hecho un pedido pequeño, ¿ya? Ya. Usted igual puede recibir la carterita esa que estaba de premio si es que el mes anterior hacía 100 puntos. Este mes igual va a poder recibirla aunque no haya hecho 100 puntos, ¿ya? Entonces, eso quería contarle para que aproveche. Ya, les corté como 40 segundos, creo que dura ese audio, ¿no? Pero es una forma en la que tú, ya van a ver en los ejemplos de más adelante, pero tú siempre vas a dar una buena noticia. Tú siempre vas a contar algo bueno a la persona. De esa manera, cuando el socio ve tu número de teléfono, ¿qué quiere contestar? Estarte la llamada porque sabe que tú siempre le llamas a decir algo bueno o que tiene un premio o que puede ganarse no sé qué o que tiene acceso a un paquete promocional. Entonces, crear ese vínculo con los socios hace que tu equipo sea mucho más estable o mucho más unido por ese vínculo de confianza que tú vas sembrando. Esto es un paso a paso y lógicamente va con los socios de todos los tiempos que tú desde que empezaste, desde que ya ibas un año en la empresa, y es manejar a cada uno con su realidad, pero a la vez esto te permite conocer a la persona y saber que tiene familia, que tiene hijos, que no tiene, que vive sola, que tú comienzas a conocer a la persona y en base a eso puedes saber le encanta el Omega. Entonces, ya sé que cuando está en oferta le llamo y le digo que Omega está en oferta y sé que va a comprar. Entonces, ese es un truquito para los inactivos de un mes. siempre preséntale un beneficio, un programa, la empresa nos da todas las herramientas realmente, pero depende de nosotros el aprender a comunicarlo de la mejor manera. Obviamente, con esta socia que ustedes escucharon la llamada, no es que ahorita me dijo sí, hágame pedido, porque eso no pasa o es muy raro que pase, pero simplemente yo dejé ahí la semillita de que si hace pedido este mes, se puede ganar la cartera que el mes anterior ella pensaba que lo iba a perder porque no había completado sus 100 puntos, hizo como 45 puntos entonces yo les llamé y le dije no va a perder la cartera si hace 75 puntos en este mes, se la puede llevar. Esa fue la semillita que dejé ahí. Yo estoy segura que esa semillita sí va a germinar, pero seguramente será la próxima semana que la socia me diga ya tengo mi pedido, ayúdeme, ya lo cargué en el sistema, ya se me cargó la cartera, ya me llegó, eso viene después, es un efecto que realmente se da con el tiempo, no pensemos que en una llamada o en un contacto todo es como la prospección, la primera llamada no le puedo decir mira te ofrezco un negocio y no sé qué, lo mismo pasa aquí, no es que ahorita voy a cerrar el pedido, pero vincula, genera confianza y deja la semillita para que ese pedido esté listo hasta la próxima semana o hasta fin de mes. Vamos con el siguiente. ¿Qué es importante saber de un inactivo de dos meses? Primero que nada que no tiene catálogo, no hizo pedido el mes anterior entonces no tiene catálogo, necesita que le recomendemos un producto que a ti te gusta, eso es una herramienta fabulosa porque si la persona no tiene su catálogo y no ha podido revisar qué ofertas vienen en este mes pero tú le llamas y le dices hola y usted cómo ha estado no sé cuánto, mire quería contarle que ahorita usted tiene el producto que le vienen los dos gratis, ya cualquiera de ellos que tú escojas, la persona va a decir me está llamando a dar una buena noticia, el caso que van a escuchar ustedes ahorita es realmente súper conmovedor, ella es una socia de Guayaquil y su mamá falleció hace un mes, coincidencialmente el día que yo le llamé y que justamente estaba haciendo este ejercicio para tener para esta presentación mostrarles un contacto de un inactivo dos, era el día que su mamá cumplía un mes de fallecida entonces fue una conversación complicada que les prometo hasta dudé en poner este dije no hagamos otra para el ejercicio pero dije más bien la voy a poner para que ustedes se den cuenta de cómo realmente es la realidad o sea el día a día el contacto con personas de todo que uno tiene y esas conversaciones cruciales que uno quisiera evitárselas pero que de alguna manera también te fortalecen la confianza y te generan un vínculo más estrecho con los socios entonces escuchen con atención esta que también dura como 45 segundos pero súper buenos días María Auxiliadora ¿cómo está? les saluda María José de Oriflame ¿cómo ha pasado? ¿cómo está María José? aquí oiga un poco penada por el fallecimiento de mi mamá y ya cumplió un mes y bueno esa es la tristeza claro María Auxiliadora no le queda más que pedirle a Diosito fuerzas para levantarse para continuar no queda de otro sí mi María Auxiliadora qué pena que justo haya coincidido hoy día que le llame oiga pero le llamo a dar una buena noticia para que se alegre eso se necesita una buena noticia entonces qué bueno que le llamo igual puse solamente un pequeño fragmento de la llamada que duró como 15 minutos pero es para mí es la descripción perfecta de lo que es cuando una persona recibe una buena noticia y si ustedes se fijan en la llamada anterior y en esta hay algo que se repite que dice le llamo de parte de Oriflame Oriflame me ha pedido que le cuente qué si usted lo que sea le llamo de parte de la empresa no soy yo que le llamo porque me dio ganas de llamarle tú eres un representante de Oriflame y cuando llamas a cualquier socio de cualquier nivel del baldecito que esté tú llamas de parte de la empresa y eso te da más importancia a tu llamada la persona te va a poner más atención y obviamente si vinculas a este tema de la confianza del ser servicial y todo eso la persona va a disfrutar cuando tú le llames va a estar pendiente de tu llamada va a buscar comunicarse contigo entonces esta llamada en particular es el ver el hecho de cómo una buena noticia puede sacar una sonrisa de cómo una buena noticia puede cambiarle el día a alguien y realmente yo estoy convencida de que Oriflame cambia vidas pero esta forma en la que contactamos a los socios realmente es una herramienta poderosísima porque imagínense ustedes que esta señora es una linda esta señora de aquí yo le vuelva a ver en 5 años y ella diga me acuerdo ese día cuando usted me sacó una sonrisa cuando yo estaba llorando usted me llamó a dar una buena noticia quizás ni nos acordemos de la oferta que era lo que le llamaba contar o quizás ni se acuerde el pedido que hizo para llevarse el premio se va a acordar de eso que le causó una emoción sea positiva o sea negativa pero eso es lo que genera la memoria en cada uno de tus socios entonces cuando contacten a una persona consejo traten de vincular emociones obviamente en este caso no fue nada intencional de hecho lo que pasó en la llamada pero sin duda esa emoción genera en la persona esa memoria que le ayuda a seguir o a darte una respuesta positiva ¿listo? vamos a ver el caso 3 veránita le cuento Oriflame me ha pedido que le llamen para comunicarle dos cositas la primera que si usted realizara un pedido este mes solo de 75 puntos no estamos o sea como que se bajó el mínimo no es 100 sino estamos con 75 puntos le llegan tres productos totalmente gratis es una cremita de manos un jabón y un gel de ducha esos tres productos totalmente gratis y adicional si es que usted completara los 100 puntos se gana un reloj de hombre que sacaron para el día del padre entonces le llega con su pedido de junio así sea un pedido chiquito pero ahorita en mayo debería ser los 100 puntos para ganarse el reloj si quería comentarle un poquito cómo está funcionando la empresa en todo lo que es despachos está funcionando normalmente la plataforma la página los pedidos todo está funcionando normal porque a la final es primera necesidad o sea tenemos shampoos desodorantes pasta dental la parte de las vitaminas y la nutrición como es primera necesidad pues no se ha parado si la gente así estamos en la casa igual nos bañamos si entonces estamos con envíos a domicilio pero a mitad de precio nada más cuesta 2 dólares con 50 ese fue otro ajuste que tenemos ahorita por este tiempo de la cuarentena porque justamente como no se puede salir a hacer mi entrega o a las oficinas ni nada estamos haciendo todos los envíos a domicilio pero por 2 dólares 50 ah ya ya pero ¿y el el catálogo de este mes? yo le puedo mandar por el whatsapp porque estamos trabajando ahorita solo con catálogos digitales y tenemos el catálogo de mayo el normal la business and beauty la que siempre tenemos de ofertas pero adicional sacaron un catálogo un tercer catálogo que vienen ofertas especiales de productos de casa o sea de uso diario entonces le voy a enviar los tres catálogos ahí con con la gente de su casa y todo seguro entre todos si completan los 75 por el paquetito gratis o los 100 para el reloj yo con todo ahorita que cerremos la llamada le mando y le mando las imágenes de las ofertas de esto que le estoy contando por favor envíenme yo voy a mostrar los de aquí porque como le digo realmente salir no he podido salir entonces me tocaría y voy bueno esa llamada fue un poquito más larga pero creo que valió la pena igual es un fragmento chiquito de toda la llamada pero básicamente que les quiero contar en esta experiencia de inactivos 3 bueno cualquier socio que uno contacte le va a decir le va a dar información valiosa de la empresa yo le hablé de que si puede hacer pedido que el flete está a mitad de precio como que le di un resumen chiquito de los ventajas o beneficios que se puede llevar además como es inactivo 3 se puede llevar el set gratis que ven en la pantalla si hace 100 puntos se lleva el reloj y cuál fue la respuesta de ella ustedes escucharon mándenme el catálogo no lo tengo mándenme el catálogo y cuando uno genera eso esa respuesta positiva es esa semillita que de seguro la próxima semana o dentro de 12 15 días quizás la persona me diga ya completé ya logré hacer los 100 puntos o ya tengo mi pedido hice los 75 por el paquetito gratis y eso es lo que a uno le genera fidelidad con los socios que siempre tenga algo bueno para llevarse que siempre tenga un beneficio un premio un regalo todo eso a la gente obviamente le emociona le entusiasma porque nadie a la gente le regala nada ¿verdad? y si Oriflame le manda de regalo estos tres productos la persona se va a sentir bien se va a sentir contenta va a decir ay que lindo Oriflame en la cuarentena me mandó de regalo esto y va a generar ese recuerdo positivo en su cabecita y va también a crear esa fidelidad con la marca con la empresa y tu equipo va a estar mucho más fortalecido yo bueno este fue realmente un ejemplo cortito el tema de las llamadas pero creo que el hacerlo así súper práctico de cómo es que yo llamo a mi gente a mis socios a los que dependen de mi cuidado y básicamente es darles esa información basándome siempre en las herramientas que me da Oriflame siempre ¿ya? vamos con el siguiente ya vamos terminando esta imagen habla muchísimo sola ¿no? nunca te rindas puedes estar muy cerca esto le pasa a muchísimas personas ¿sí? que en el camino de invitar se rindieron o en el camino de llamar se rindieron si algo tú crees que no te está funcionando si algo tú crees que dices lo estoy haciendo mal pregúntate primero ¿no será que es la forma en cómo lo estás haciendo? ¿no será quizás que la actitud no es la correcta? ¡ay! la estoy llamando ya porque me toca ¡qué aburrido! odio llamar y empiezo la llamada con ese pensamiento odio llamar ¡ay! hoy me toca llamadas ¿qué voy a generar en la persona? todo eso se siente y se percibe entonces el tema de ser optimista de recargarte más aún el día que vas a hacer llamadas es decir ¿hoy a quién voy a ayudar? ¿hoy a quién voy a bendecir? ¿hoy a quién le voy a a sacar una sonrisa? yo siempre a la gente le hago reír cuando hablo por teléfono siempre siempre de cualquier cosa que hablamos le saco algún chiste alguna carcajada y eso a la persona le abre a escucharte tú no sabes a cuántas llamadas puedes estar de que una persona te diga que sí o de que esa persona haga su pedido a la final este negocio es mucho de lógicamente recomendación con personas pero siempre y cuando esas personas compren y la compra depende de tu seguimiento de tu ayuda de tu soporte la persona puede querer comprar pero nadie le enseñó a hacer un pedido se va a quedar ahí se va a quedar ahí muerta esa semilla porque no le echaste la agüita ¿sí? entonces nunca te rindas sigue intentando una y otra vez hay una frase que me encanta que dice el único que ha perdido en Oriflame es el que ya se rindió todos los que seguimos intentando tenemos esta posibilidad de que le doy un hachazo más y me encuentro la mina me encuentro la mina de diamantes eso pasa y realmente es un llamado a la perseverancia es un llamado a a seguir intentándolo realmente porque si tú te contratan en un trabajo en una playa y te dicen por cada concha que encuentres con una perla te voy a pagar 50 mil dólares ¿cuántas conchas vas a abrir? antes de rendirte seguramente abres una concha no hay nada abres otra concha no hay nada abres otra concha no hay nada cuando lleves como quizás 200 o 500 vas a encontrar una perla o quizás más entonces ese es un ejercicio o es una comparación que a mí me gusta contarla porque es igualito como funciona aquí no es que allá afuera ya no hay gente ya se acabaron las personas ¿verdad? uy es que ya dije a todos tú crees que ya dijiste a los 7 millones de habitantes no entonces es el intentarlo una vez más si las personas conocidas no quieren pues ellos se lo pierden si la prima que está sin trabajo no quiere ella se lo pierde tú continúa intentando con otras personas que seguro mientras más intentes la puerta se te va a abrir siempre esa es la ley mientras tú más intentes más puertas se te van a abrir vamos Pau y para terminar chicos muchísimas veces yo he escuchado esta frase de personas del equipo de personas que están aquí conectadas que me han dicho Majo es que cuando tú comenzaste tuviste suerte llegaron a tu equipo las personas precisas y qué suerte que tuviste porque por eso tu equipo creció por eso tu equipo creció rápido por eso en 3 años has construido todo lo que has construido y yo estoy segura que no fue cuestión de suerte fue cuestión de determinación y de ponerme en acción y de ponerme a caminar y realmente yo desde que le dije sí a Ori Flame creo que no ha habido un solo día o sea literalmente creo que no ha habido un solo día en el que yo no haga algo para que mi negocio esté un pasito más adelante y eso es tomar la decisión de moverme así sea que en fin de año o en tiempo de vacaciones o el fin de semana quizás uno le baja un poquito el ritmo o uno dice bueno hoy no le voy a dedicar 6 horas como de lunes a viernes quizás pero el sábado le voy a dedicar una hora o 20 minutos no sé siempre y cuando tú tengas esa determinación de moverte tu negocio va a comenzar a funcionar mejor si sientes que algo no está funcionando cambia la forma en la que lo haces cambia la estrategia porque no es que el negocio no funciona sino a nadie nos funcionaría ¿verdad? si algo de lo que tú haces si prospectas si invitas si la gente no se une a tu equipo muchas veces he escuchado toda la gente que se une a mi grupo solo quiere vender o toda la gente que se une a mi grupo solo quiere consumir el producto y nadie quiere hacer negocio nadie quiere recomendar incluso con May yo le dije a May cuando ella algo así me decía cuando ella estaba chiquita empezando yo le dije grábate 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 en un audio cómo presentas la reunión de oportunidad para ver qué estás proyectando y si algo a ti no te funciona analiza qué no te funciona y cambia la manera de hacerlo porque el negocio sí funciona quizás es algo de alguna forma que no lo estás haciendo de la manera más asertiva pero cambiando o ajustando esas pequeñas cositas te va a cambiar tu realidad realmente te va a cambiar te va a empezar a funcionar así que no es suerte es cuestión de moverse es cuestión de seguir caminando mientras allá afuera la gente está paralizada nosotros sigamos moviéndonos porque de este negocio de este momento depende que su negocio continúe creciendo ahorita todo el mundo está en su casa se siguen bañando más gente está entrando en conciencia de su salud entonces es el mejor momento de sacudirse de quitarnos todos los miedos los temores y realmente moverse hacia hacer que tu negocio crezca y funcione gracias por acompañarnos en esta noche espero que hayan aprendido muchísimo y más ¡Gracias!